Hola, ¿qué tal, Walter? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acá estamos, Walter. Bueno, por supuesto, hoy estás alejado del hecho de jugar, pero seguís siendo parte del fútbol, porque entre otros jugadores representas a tu hermano, y tenés otros jugadores bajo tu tutela. Sí, 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 estoy. Seguí relacionado después del retiro con el fútbol, y obviamente Mauro me abrió muchas puertas, porque es un hombre reconocido en Europa, y me pude ir agarrando la experiencia necesaria para ir manejándome en este mundo, que no es nada fácil, el mundo del fútbol es complicado, pero a la vez es algo muy lindo, donde sigo relacionado con todo esto. A ver, yo puse el ejemplo de Barcelona en Ecuador, pero vos jugaste en River, estuviste en España, estuviste en el Real Madrid. Real Madrid, de España, Real Madrid, Murcia. De México, Tigres, Monterrey. En Gran Bretaña, River, Vélez, Huracán. Selección Argentina, Alí Tijal, de Arabia Saudita. Me acuerdo que en un momento el equipo árabe te contrató para jugar un par de partidos. Una final, no, no, un partido solo. El jeque, yo había salido goleador del fútbol argentino, y estaba en un gran nivel, y me contrató para jugar la final de su propio país. Y jugaba para el equipo de él, donde él era hincha, y me llevó, me contrató para jugar un partido solo, una final. Fue una experiencia linda. Fue una experiencia linda. Fue una experiencia linda. Me acuerdo que fue la época en la que convertían muchos goles de tiro libre. Sí, 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 sí. Bueno, al otro año se hizo el campeonato de Mundial de Tiro Libres en Holanda, firmé el contrato para ir, y al final se suspendió el torneo porque estaba muy pegado al Mundial, y había muchos jugadores importantes que no les permitían que viajen las elecciones. Entonces se suspendió, pero había firmado un contrato para ir a jugar el torneo de Mundial que se hacía en Holanda. Bueno, a ver, la situación con Barcelona. Recordémosle a la gente, que a lo mejor está desmemoriada o desprevedida, ¿cuánto tiempo y en qué momento jugaste en Barcelona? 2000, diciembre, cuando me voy de River, yo tenía con River un contrato de dos años. A los seis meses me contrata a Barcelona, firmo por tres. Yo dejo de cobrar el salario de River para irme a Ecuador, tres años. Una ciudad donde yo conocía porque había ido a jugar con Vélez, la Copa Libertadores. Y me agradaba mucho, me gustó mucho, un equipo grande como era Barcelona. Llegué en un momento nuevo, con toda una erigencia nueva, que quería hacer las cosas bien. Y afrontaron a un equipo importante. Bueno, fui, primer mes me lesiono y empezó una racha muy negativa en lo deportivo y en lo institucional, porque el equipo no se pudo clasificar, muchos problemas económicos. Yo que podía jugar un partido, un partido no, uno sí, uno no, hasta que me encontraron realmente la lesión que tenía. Y eso fue como ocho meses, digamos, yo jugué ocho meses lesionado, con riesgo de vida. Yo corría riesgo de vida en cada partido y no me encontraba en la lesión que tenía. Hasta que, bueno, que me encontró en la lesión, me opero, vengo acá, hago la rehabilitación, vuelvo, arreglo con Maruri, donde le digo que me debían cuatro o cinco meses. Le digo, prefiero rescindir, hacer una buena recuperación en Argentina y en junio firmar con Vélez. Esa era la idea, yo me vengo en marzo, entreno con Vélez abril, mayo y en junio me arreglé con Vélez, que volví a estar en un nivel importante. Y, bueno, nunca me cumplieron nada de lo que había afirmado, de la rescisión. Habían dicho de que me iban a dar de una noche amarilla, de la recaudación con Emelec. Bueno, mentiras tras mentiras. Y el juicio siguió, el juicio siguió, se cumplieron un año, dos años, tres años, y hoy estoy en un juicio de seis años que ya terminó hace tres meses, donde ya lo dieron por definido y donde el club tiene que abonar todo el juicio. Bueno, más allá de todo eso, a nadie le gusta llegar a un litigio tan importante como lo es. A mí no me quedaba otra opción, porque estaba en otro país, no me quedaba otra opción que hacer el juicio por FIFA. Yo me junto en noviembre con Pancho y con Beto, me junto en diciembre, me junto en febrero. Les dije todo lo que iba a pasar. Les dije, háganme una cuota importante. Le saco todos los intereses, le dejo todo en cuotas, porque en julio va a dar la finalización FIFA, el caso a mi poder, y yo ya no voy a arreglar, porque los abogados no van a querer que arregle, porque es pérdida para ellos también. Bueno, ellos prefirieron hacer otras cosas, o contratar jugadores, o pagar otras cosas, porque jugadores no dejaron de contratar, siguieron contratando jugadores cuando tenían muchas deudas. Entonces eso no está bien, por más de que ellos están haciendo las cosas bien, eso no está bien. Eso lo viene recriminando el fútbol argentino de hace años, de que contratan jugadores cuando deben un montón de dinero. Entonces yo le di la posibilidad hace ocho meses, que vengo dando la posibilidad, hasta que llegó un punto donde la FIFA ya le dio la determinación de que tienen que pagar. Ahora, por el otro lado, a ver, por supuesto las cifras son personales de cada uno, como la dirigencia de Barcelona, las hizo públicas, que son hoy conocidas por todos. Barcelona te ofrece pagarte, a ver, difiriéndote lo que va a ser el dinero que ellos van a recibir por participar en la Copa Libertadores del próximo año. Eso no existe, eso no se puede hacer, Walter. Eso no existe porque yo entraría en un juicio con la Conmebol. Entonces yo descartaría a Barcelona, que es la fuerza que a mí me da FIFA para cobrar, y si yo empiezo a firmar un contrato donde a mí me va a pagar Conmebol, y Conmebol lo echan porque la Conmebol sabemos lo que es con los problemas que hubo en Conmebol, FIFA, decide no pagarme, yo a quién le voy a hacer el juicio, a quién le voy a reclamar. Entonces los abogados eso lo descartaron rotundamente y es lo que me dicen los abogados. Nosotros no somos un club donde podemos negociar un jugador, en un año podemos hacer una transferencia, me podés dar el pase de un jugador. No, nosotros somos una persona física que no podemos hacer esa clase de contratos. Lo que sí pueden hacer ellos... Barcelona va a jugar Copa Libertadores a partir de marzo. Claro, y hasta marzo de acá faltan todavía siete meses, o hubo ocho meses. Digo, lo que sí puede hacer Barcelona es recibir el dinero o pedir el dinero por adelantado y transferírtelo. Eso sí. La verdad, Walter, estoy al margen de lo que puede hacer Barcelona. Yo le di todas las facilidades desde hace seis años. Incluso cuando asumió la dirigencia nueva, le di la facilidad porque estuvieron diciendo que yo no le contesté. Yo me junté con Pancho, me junté con Beto y hablé durante meses. Cuando le decía, presidente, vamos a arreglar, no me contestaban por meses. Entonces, la verdad es la que yo digo. Y es la que yo sé y la que saben mis abogados y toda mi familia. Yo quise arreglar en todo momento. Yo me senté en noviembre y le dije, dame el 20% y dame y te doy las facilidades en 10 cuotas y te saco los intereses. Y me dijeron, sí, sí, sí. Cuando llamaba a los 15 días, nunca me contestaron. Me hacían hablar con el contador, me hacían hablar con el abogado, me hacían hablar con el tesorero, con el vicepresidente. Faltaba que hable con el capitán del equipo. Y nunca me dio una solución. Y yo veía, seguía, que contrataban un jugador, contrataban a otro, contrataban a otro. Yo no juzgo eso. Que hagan lo que tengan que hacer para ser campeón. Pero que paguen las deudas que deben. O los problemas porque ellos asumieron, sabiendo los problemas que tenía el club. No es que asumieron con un déficit cero. Ellos sabían que había 20 millones de déficit, que tenían problemas y que mi caso era importante porque ya estaba en la finalización del juicio. Entonces, yo, digamos, llega un punto donde yo ya no me meto más. Entonces, que sigan los abogados, que siga FIFA y que se arreglen eso. Yo ya le di la cara en su momento, le di las soluciones, le di un montón de facilidades y no lo aceptaron. No prefirieron hacer otras cosas. Esa es la realidad que hay. Y así es. Y que no tienen opción de decir otra cosa porque esta es la realidad. Ahora, vos, al emplazarlos y al haber ganado la demanda, la querella, ¿hay un tiempo límite para que te paguen? ¿Hay un día a tope para que paguen? Sí, ahora había hasta el 9 de agosto para que ellos depositen el dinero. No lo depositaron. Y ahora queda en manos nuestras, digamos, en manos mías y de los abogados, en la fecha que nosotros podamos llegar a dar por las quitas de puntos y todo esto, si ellos no quieren pagar o no quieren arreglar o no quieren hacer el depósito. En una semana le va a llegar una notificación de FIFA o una semana o diez días donde le van a dar 30 días. Sobre esos 30 días, al día 31, si no depositaron, ahí sí yo calculo que ya empezaron la quita de puntos. La idea no es llegar a eso. Yo no quiero que a Barcelona lo juzguen o lo maltraten a los jugadores porque no tienen nada que ver, ni a Lincha ni nada. Pero yo como jugador, la única fuerza que tengo es que me ampara FIFA y que me defienda FIFA. ¿Puede que a partir de que lleguemos ese día 30 o 31 vos lo que pidas es embargos o otro tipo de manera de pago? Técnicamente no sé cómo es las reglas a seguir a partir de ese día límite que tiene el club. Sinceramente no sé, sé que a partir de un punto, de una fecha, ya depende de nosotros, donde yo tengo que mandar una carta a FIFA para decir me depositaron tanto dinero o no me depositaron tanto dinero. Entonces la FIFA empieza ya a imputar sobre Barcelona. Por otro lado, quiero preguntarte si estando acá Ceballos, porque sé que vino por diferentes temas en Buenos Aires. ¿Vas a reunirte con él y con el abogado Porras? Sí, seguramente se junte con mis abogados. Yo tengo un... La verdad que estoy pasando un problema personal y no sé si voy a tener ánimo como para juntarme y poder analizar esta situación. Por eso le dejé ya hace un tiempo a los abogados que lo manejen ellos. Yo ya les dije los puntos a seguir. Ellos ya saben todo cómo diagramar la deuda. Creo que ellos, por lo que yo entendí, cedieron a un grupo inversor el 70%, entonces menos del 70% no se puede negociar. Y el 30%, bueno, se negociará, como decían los abogados, donde los abogados sigan haciéndose fuerte o que ellos sigan confiando en la palabra de Barcelona y en FIFA, que FIFA los pueda seguir amparando. A ver, Rolando, estamos hablando con Rolando Zárate. ¿A vos se te acabó la paciencia? Seis años. Por más de que la dirigencia agarró en diciembre o en noviembre, yo hace seis años. Esto entró en 2010. En 2010 entró. Entonces la paciencia obviamente se agota y se va terminando. ¿Y vos podés llegar a darle por la deuda global? Primero, hoy ya no hay quita en la deuda. La deuda es la deuda. Sí, sí, sí. Ya la deuda es la deuda que se está manejando y de ese monto los abogados no quieren, no quieren, es que no pueden ya. No hay manera de querer o no querer. Ya es por un... Ya no pueden. Ya no pueden. Sí, se les puede. Y por otro lado... Y que creo que por lo que sé los abogados, que creo que ellos habían cedido los intereses sobre un 70%, que hasta un 70%, después de un 70%, ellos pueden hacer un plan de cuotas sobre el 30% restante. Eso es, Walter, lo que estoy hablando, que hablé hace dos semanas. Hoy no estoy teniendo contacto porque ya saben lo que yo quiero, yo les dije, manejenlo ustedes, en 15, en 30, en 60 días, estará esto resuelto, pero quiero estar al margen porque me quería enfocar en el problema que yo tenía en persona. Y por otro lado, más allá de que la deuda es la deuda global y total, ¿hay chances de que a lo mejor Barcelona te la pague en cuotas? ¿O tiene que ser todo el dinero junto? No, por eso, el 70% tenía que ser sí o sí porque los abogados cedieron a un grupo inversor el 70% del juicio. Entonces, eso es lo que me habían comentado hacia un mes cuando la carta llegó a Barcelona, que ya había dado por fin y quitado el juicio. Bueno, ¿y cómo crees que va a terminar esta historia? Seguramente, bueno, ya lo sabrán. Yo no sé si hablaron con Barcelona, no tengo idea, sinceramente. No sé cómo se van a manejar. Esa es la realidad mía. Yo hoy por hoy estoy al margen de esto. Ya lo manejan directamente los abogados, Walter. ¿Cómo crees que va a terminar esta película? Como terminan todos los juicios. Ellos pagando la deuda que ellos saben que la tienen y Barcelona seguirá su camino. Y yo el mío, en la realidad. Acá no va a haber descuento de puntos, no va a haber descalificación de categoría. Esa es la realidad porque si tienen por ahí la oportunidad de contratar jugadores mes a mes, pueden también afrontar de estos problemas que ellos ya sabían que los tenían. No es que no lo sabían que los tenían. Estaban todos los problemas uno arriba del otro desde hace seis años. Más allá de esta situación personal que estás viviendo y que ojalá se solucione lo antes posible y del diálogo que mantienen tus abogados con los abogados o los dirigentes de Barcelona, ¿cuánto hace que no hablas con Alfaro Moreno o con Ceballos? No, con Hará unos... No sé, cuando tres o cuatro meses. Creo que estuve en contacto hace poco con Beto donde directamente ya le dejé todo en manos a mis abogados y se empezó a comunicar directamente con ellos. Conmigo no se comunicaron más. Porque técnicamente hablan de cosas puntuales donde yo no entiendo o estoy al margen. Son cosas técnicamente de abogados que están hablando entre ellos. Ojalá que tu problema personal o el problema personal que tenés se solucione y ojalá también este tema llegue a buen puerto, Rolando. Esperemos, esperemos que no afecte al club, a los jugadores que siempre son los que están al margen de todo esto. Así que bueno, le mando un abrazo ahí a la mesa. Un abrazo.